Van para un viaje de historia para junto con un Parlamento Ibiza que basta con corrupción del gobierno aquí. Nos está cansado de escándalos en el Kiko Gómez, escándalos en el ministro Averigate, escándalos en el lavamiento de la placa en el Parlamento y el último escándalo de JJ Rendón, calle Serna, y es $12 millones en la arena. Hecho está, con el documento que se entrega, se recibe y se sostiene todo el gobierno. Nos metemos a lograr. En Holanda no hay un impuntamiento de dedos, el gobierno político no dice en Marte ni en Corsau, pero no es lo que no es lo que sea malo. Holanda está ahora que aquí en Aruba, lo que no es lo que no es lo que sea malo. Nosotros no estamos acabando de cumplir en Holanda, pero nosotros insistimos en el Aruba para implementar el paso que nos propone en la nota. Alguna ley que tengo que introducir para controlar cómo el partido político está en su fondo, para saber quién está en el partido político en la placa. También para lograr tratar de escribir el ministro y el parlamentario es lo que nos va a hacer más. A mí me ha sido un defensor del pueblo para defender esto, lo que guardo intimidad y perseguir, y a mí me ha sido un arreglo para proteger esto, lo que denunciar cosas que no nos va a poner. A mí me ha dicho que alguna propuesta, no hay nada malo con esto, sino que no hay nada de esconder. Y nos lo sigue brinca ya que no es lo que sea. La ley de ombudsman es una ley que la señora Zulay Van Poppel ha entregado al Parlamento en el año 2005, una ley que me ha entregado. Pero con nosotros por la palabra, el gobierno que no está interesado en eso, con el Parlamento que está trabajando en el proyecto, y eso nos ha mencionado en la nota también, pero me va a más lejos. Pero nosotros tenemos impresión que ahora el Parlamento trata el tema de ombudsman, el foco y el énfasis está en el kinder ombudsman. La ley de financiamiento del Partido Político está en el orden del Parlamento, más que cuanto no está presente. El tiempo con el señor Nelson o diberta al ministro del presidente en el 2005, él ha dado un abdrag para traje ley. El abdrag para traje y está en lo que no te llama el círculo de antena, del departamento. Y no adrienta el Parlamento oficialmente ainda. Que me diga que aquí con el señor de Israe Cruz está trabajando, quién sabe, pero nosotros también te den ese. Es cuestión de que el gobierno, que no tiene fin de manera, le da el Parlamento para cabo. Y en ese momento cuando no está en buraco.